Por presuntas amenazas del director de la Policía Municipal hacia dos elementos de esa corporación, presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Roberto Herrera, abogado de los policías afectados, señaló que una aparente denuncia por actos de corrupción en contra de los dos elementos fue el motivo de ese conflicto. ¿Motivos por los cuales están en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Fue por una amenaza de muerte interpuesta por el mayor en contra de ellos. ¿Motivos? Supuestamente actos de extorsión hacia un ciudadano, de los cuales ellos desconocen, y hasta la fecha no hay una queja formal ante la Comisión de Honor y Justicia o ante Contraloría en contra de ellos. ¿También una exhibición de desnudos de ellos? No, de eso ya se platicó con ellos y ellos lo niegan. No te puedo asegurar si sea cierto o no, porque a lo mejor por pena o realmente no haya sucedido, ellos manifiestan que no. No nos damos a favor de que el policía que malactúe sea sancionado y sea separado de su cargo siempre y cuando se le compruebe algún tipo de responsabilidad que lleve. Pero es un absurdo o es un ilógico que tome el mayor la autoridad por sus manos cuando no hay elementos suficientes. Ya que nosotros nos estamos topando desde el año pasado procedimientos fuera de cualquier tipo de instancia legal o de procedimiento legal desde el año pasado en contra de los elementos de la policía. El abogado defensor dijo que esperan que la Comisión de los Derechos Humanos, en base a la denuncia y la investigación que habrá de realizar, se esclarezca este penoso caso. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.